Como diputado del cuarto distrito, desde el día uno de asumir la responsabilidad estuvimos buscando los canales de comunicación y el acercamiento con la autoridad municipal para poder realizar las gestiones y que las gestiones que nosotros solicitáramos al ayuntamiento se pudieran concretar y pues lamentablemente no ha habido esa intención de trabajo en equipo y los únicos perjudicados son los ciudadanos. El tema particular del ayuntamiento de Campeche yo creo que es verdaderamente lamentable en todos los sentidos, veo que al final del día se están poniendo los ojos en intereses personales y no en realidad en ofrecerle a los ciudadanos una alternativa real de trabajo. Yo lo que les puedo decir es que escuché alguna declaración respecto que iban a impugnar en la sala superior de Jalapa el resolutivo del tribunal local. Vamos a ver qué es lo que pasa, el desacato de Cabildo seguramente tendría que tener alguna consecuencia y yo me quedaría, José, amigos de los medios, con eso. Al final creo que de todo este circo que se ha montado en el ayuntamiento de Campeche los únicos que han pagado los platos rotos lamentablemente son los ciudadanos.